La mente en blanco, oiga, dice... ¡Compá Víctor, cerro! ¡Compá Víctor, cerro! Ando con la mente en blanco Ya me botaron la sangre Con fuerza me aguanto el llanto El daño es irremediable Conmigo ya se enredaron Les dijo Gonzalo que traigan un padre Líder de los sacros santos Porque de la muerte no van a salvarse Me descapé una bucana Ahora me toca la mía Ya me subí a la blindada Me traje la artillería Traigo de todas las balas Viene mi plebada Voy de cacería La presa ya está ubicada Como tiro al blanco Los traigo en la mira Como me hierve la sangre Me duele lo que me hicieron Pagarán por traicionarme Tendrán que lidiar con eso Traigo bastante coraje Pa' que me torearon Ya estoy en el ruedo Mataron gente inocente Que ni la debían pagar Amor eso Traigo el diablo en la mirada Y la voz no se me corta Para seguir ordenando A los hombres que me escoltan Las manos me están temblando Pero no de miedo Es porque no se cortan Las ráfagas de los cuernos Que están respondiendo A los que me traicionan Ando listo pa'l combate Traigo el mejor armamento Son más de seiscientas gentes Las que navego en el ruedo Los traigo con antitanques También con bazookas Chalecos y cuernos Pa' pegarles en la madre Yo no tengo tregua Ni soy traicionero Soy de la raza del mayo Con el niño sigo firme En Culiacán me la paso Donde nací de morirme Traigo todos mis muchachos Ando bien armado Nunca olviden eso Por cierto yo soy Gonzalo Mi clave es el once Soy el macho prieto Dice más o menos así pariente Échale ¡Cero! Para el traste un buen caballo Con la mafia seriedad Para un palenque buen gallón Buen estilo pa' mandar Humildenos de juerencia Su amistad al saludar La huerta ya no es lo mismo Mecánicos y albañiles Media y alta sociedad Empresarios y mafiosos Mario Aguirre ya no está Humildenos de juerencia Su amistad al saludar Échale gana La huerta ya no es lo mismo El limón en marchito está La platanera creció Mario la supo regar Tanto que el avión se dio No tendrá simbol bajar Échale pariente Lamberu V Caldero E Ismael ZG Vean de Montes y Juancho Lo vieron la última vez De mano se despidió Y para siempre se fue Se extendieron sus raíces Y sombra dio esa amistad Tan grueso que estaba el árbol Y él se podía imaginar Que del cañón de una bala De falo fue a derribar El cartel está de luto Varios palenques también Y por el taste del fresno Jamás se volverá a ver Con Paureliano y Carrello Mario Aguirre se nos fue Con el tiro arriba Mirada encendida del número el cuatro Cuento con Charola De empresa zambada Me dicen el pancho Junto con rodeos Y le topeteo Cuando hay que pelear Soy de la plebada Que navega el virus Aquí en Culiacán Me gusta la fiesta Me gustan las armas Y se manejan las... Me gusta el deporte Soy bueno pa'l soja Y nunca soy banca Culiacán mi casa Soy una amenaza Con el hijo del JT ¡Ánimo, pariente! ¡Cero! Tres más dos son cinco Y el cinco es mi amigo Escuchen lo que digo Cinco menos tres son igual a dos Che yo siempre activo Siempre coordinados y bien preparados para un agarrón Virú usted la muerte a la orden del M que es un señorón Tengo un compañero y siempre está contento Feliz de la vida Le dicen el chavo y el bien apreciado y el de la familia No puedo olvidarme El niño Vicente con número diez Aquí te esperamos Tu sitio está intacto Aquí en el cartel Me dicen artista Y nos quedan entrevistas Pero así me podan No se les olvide Yo soy Pancho Arce Los Antrax me apoyan A respetar Mi súper protege De cualquier contrario Que se quiera pasar ¡Verdad! ¡Aquí vamos! Fue el rato libre El jefe me dio la luz verde Voy a guardar el rifle Y también las cinco siete Son mis vacaciones Tengo varias atracciones Los lujos son mi fuerte Y los altos me divierten África y sus safaris Va a pasearme un buen Ferrari Y con plebitas hermosas Siempre llevo a los lugares Ya nadie me cuenta Y he conocido de todo Los cinco continentes Me los he aventado solo Cinco son las letras Que conformaron mi apodo Abrimos de la infancia también Me dicen el sol Soy el R Soy el Chino Y hasta China Y he parado Y el casino Se ha apostado Dolaritos Me he ganado Y pa' pasar un buen rato Le caigo a los Emiratos En Dubai soy bienvenido Paisajes maravillosos Y hoy mi compadre me gordo Somos fieles camaradas Y pa' las peleas de vos Y un floríble en las nevadas Y un floríble en las nevadas Personales Y en grandes restaurantes Brasileños o argentinos Me gusta deleitarme Yo soy De paladar fino Filoso Visito duchi Luido y tono Llego el guchi Y allá con los japoneses He probado el mejor sushi Las mejores páginas Encuentro en Culiacán Las mejores marcas Las consigo en Rodeodrive Por allá en Los Cabos En Cancún Y en Mazatlán Le quito el estrés La playa es un buen lugar Y en mis fiestas Hay de todo Los tucanes Y el recodo Conejitas de Playboy Saben que a todo le atoro Y pa' pasar un buen rato Le caigo a los Emiratos En tu baile soy bienvenido Pansajes paradisiacos Y hoy mi compadre me gordo Somos fieles camaradas Y pa' las peleas de vos Houston y Vegas, Nevada Por aire y por carreteras Brechas, caminos, veredas Con un rifle y con pechera Sigue siendo el más buscado Por los guachos en la sierra Es Joaquín Guzmán Loera Aterriza una avioneta En una pista secreta Se ven bajar metralletas Todos bien camuflajeados Todos exportando al chapo En motos y en camionetas Continuamos adelante Por ahí pariente Con los escorridores Por ahí vamos a esquí mayor Traigo una pechera ajustada Y con lanzagranadas Me cuido el pellejo Compa Mayo Tengo la pechera ajustada Y con lanzagranadas Me cuido el pellejo Navego una troca blindada Vaso el pie potrada Y también varios huevos Dicen que soy muy sanguinario Porque a los contrarios Los he torturado Sobre aviso nunca y engaño Cuídense gallinas Que soy bien ondiado La gente que tengo a mi mano Es de alto rango Y muy bien entrenado En jameres y trocas del año Mis plebes siempre andan bien acelerados Estoy afiliado a la empresa Del M y la Z Por si alguien lo dura Y la J también Desde lejos Si algún día se ofrece Me brinda su ayuda Me conocen en donde quiera Ya por la sierra y por la ciudad Los guachos quieren atraparme Y arrebatarme a mi la libertad Ya me quitaron a mi Yo soy muy canijo Y me han hecho enojar Y aquí yo fuiste un gran valiente Y estoy orgulloso de ser tu papá No me hace falta el dinero Yo sé que las puedo Y no pido prestado Si se me calienta el terreno Y me calienta Soy hombre rival Voy a revelar Y si quieren un norte Pueden preguntar Me llamo Manuel Torres Pérez de clave de uno Y soy de Culiacán Que para nuevos compadres En el día o día Si lo tenemos Si amor Mayor Con fama